Música Concilio, estamos coordinando este evento, ya llevamos 32 años coordinando este evento. Me siento muy orgullosa de poder estar aquí con todas las personas de la comunidad, disfrutando este bello día. Tenemos varias actividades para niños, para las familias, muchos recursos para las familias de la comunidad. Y también tenemos la riquísima comida de Sudamérica, de Centroamérica y obviamente del Caribe. Parte de lo bonito de ser, parte de Fiedadelfia, la cultura. Y creo que es muy importante siempre seguir la tradición. El día está fabuloso. Esto es una feria muy divertida. Mucha gente está pasando por aquí, como pueden ver. Gente de todas partes, que hablan inglés, español, portugués. Es un festival latino que la verdad que vale la pena venir. Ya, yao. ¿Qué tal mi gente? Somos Ruina Nueva. Y estamos contentísimos de compartir con el público en la fiesta hispana de Pence Landing. En Telemundo, Filadelfia. Ya, yao. Gracias por ese apoyo. Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Anthony El Jockey, acompañado de mi grupo, mis hermanos, Grupo Opción de acá de Filadelfia. Súper contento. Una noche, una tarde maravillosa, con mucha gente linda. Muy contento del apoyo recibido. Y gracias a ustedes, Telemundo, por estar presente aquí con nosotros. Mi nombre es Rudy, cantautor del Grupo Opción. Un placer para mí inmenso estar aquí en este gran evento con Joel Anthony, mi hermano. Acompañándolo, acompañado de tanta gente linda. Gracias, Telemundo. Me fue muy bien. Gracias a todos los hermanos latinos que se dieron cita en la 32ª edición de lo que es el festival, la fiesta latina, la fiesta hispana. La verdad que la pasé súper, vengo súper cansado porque llevo ya dos semanas fuera de casa. Esto es lo último que estoy haciendo ya hasta el viernes. Pero nada, contento. Así que, Filadelfia, gracias. 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 Thank you for coming out today and I had a great time. Had a great time. Yep, I was raised here. I was raised here at 9th and Huntington. Wow. Estudiense en Edwards and Hartramp. Así que, I'm a Philly boy, so don't mess around with me, baby. Que bien. Pues gracias por venir. Thank you. Thank you.